El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que, wow, muchas personas se quedaron esperando un rediseño en el centro de control en iOS 17. Bueno, lo que tú ya ves, ya está modificado y es gracias al jailbreak, pero hay una modificación que muchas personas en la nostalgia del pasado para poder revivir las cosas que son buenas, se quedaron ahí aguardando y Apple no se los entregó. Lo que vas a ver a continuación es obviamente gracias al jailbreak y el tutorial para que sepas cómo estarlo haciendo en tu dispositivo, te lo voy a dejar en la descripción de este video. Luego, tienes que estar ingresando al gestor de paquetes con el cual tú instalas los tweaks. Puede ser el de Zebra, puede también ser el de Silio. En este caso, haremos la demostración con este último. Una vez que hayamos accedido, esperamos ahí abajo hasta que terminen de cargar allí las fuentes. Una vez que carguen todas las repos, no tienes que estar agregando ninguna, porque el tweak se encuentra aquí, en la repo de Charis. Y esta repo ya viene por defecto instalada con todos los jailbreak, así que lo único que te queda hacer por ahora es ir abajo en la esquina inferior derecha, donde aparece el ícono de la lupa y darle allí en buscar y estar escribiendo el nombre del tweak, el cual es Jade. El día en el cual se grabó este video va en la versión 1.0. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión mucho más avanzada, es mejor para ti. Este tweak obviamente tiene un precio, pero puede que ocurra ahí un sorteo en mi cuenta de Twitter, así que atento a la descripción para que estés siguiendo aquel enlace. Y esto es lo que vas a conseguir. Mira nada más acá en la descripción. Lo puedes estar teniendo. Apple te lo quitó hace mucho tiempo y mucha gente que lo extraña. Y si te gusta lo que ves, lo puedes obtener. Entonces tocamos allí en el botón de obtener. Se habilita este banner en la parte inferior. Lo vamos a estar presionando. Una vez que lo hagamos, tenemos que ahora simplemente darle acá en el botón de confirmar y esperar que el proceso de descarga e instalación termine. Y luego se habilita abajo el botón de reiniciar Springboard. Lo vamos a estar tocando. Y cuando ya hemos vuelto del reinicio rápido, vamos a venir acá al ícono de las configuraciones de iOS para estar viendo los ajustes de este tweak. Y si vamos bajando, aquí lo vamos a encontrar. Una vez que accedamos. Y lo primero que vemos acá en la parte superior son los agradecimientos. Los créditos a Nightwing, que es el creador de este tweak, que lo estuvo reviviendo. Tú tocando en ese enlace puedes acceder directamente ya a su cuenta de Twitter. Y la otra persona que estuvo colaborando con este tweak es Fabián Albert, que es conocido dentro de la comunidad del Jailbreak, porque hace un trabajo realmente increíble. Y ahí podemos ver que entre estas dos personas han traído a la vida uno de los grandes tweaks que varios querían ver ya en funcionamiento en iOS con Jailbreak. Lo siguiente que aparece acá es el botón para estar activando o desactivando este tweak. Es que seguimos bajando. Estos son todos los ajustes, pero categorizados. Vamos a entrar al primero que dice gesto de presentación. Y acá yo tengo que estar indicando cómo yo quiero estar invocando el centro de control. Ahí está en el modo stock, es decir, estar deslizando desde la esquina superior derecha hacia abajo. O si quiero hacerlo desde la izquierda o desde la derecha o desde ambos lugares, simplemente desde donde quieras llamar el centro de control lo vas a lograr. También puedes tener acá presentar de forma expandida el centro de control para que te muestre todos los toggles, todos los ajustes y no lo esté allí con primiento. En este caso no lo vamos a tener expandido. Ya te voy a mostrar cómo luce aquello. Y luego la presentación del desplazamiento. Tengo acá lo que es el modo retrato y también lo que es el modo paisaje. ¿Qué es el modo retrato? Cuando utilizamos el teléfono en el formato vertical. Entonces, ¿qué tanto yo tengo que estar deslizando el dedo hacia abajo? Si lo tengo que hacer mucho o poquito. Desde acá tú lo puedes estar allí cambiando. Los valores que vienen por defecto son los que están allí en el cero. Y al menos son los que yo tengo allí configurados. Ahora, en el modo paisaje, lo mismo. Cómo estar invocando el centro de control cuando el teléfono está en formato horizontal. Yo también lo tengo ahí por defecto. Funciona bastante bien. Y respecto a la parte acá de la interfaz. Una vez que accedemos, le puedo estar indicando que las esquinas se vean cuadradas o totalmente redondas. Acá tú simplemente vas moviendo el ajuste. ¿Qué tanto quieres ahí que estén allí en forma? Dándole un poco más estilizado. También le puedes colocar que se vea el porcentaje de batería en el centro de control. Y que también esté mostrando allí el clima. Lo que es el tiempo. Y también puedes estar cambiando la disposición acá de los widgets. También puedes estar escondiendo el porcentaje de batería. Si es que no quieres que este allí aparezca. Y que cuando se toque el icono de la batería allí en el centro de control. Te envíe a lo que es al modo ahorro de energía. Es como un atajo simplemente. También puedo estar escondiendo acá el capturador. Esto viene a ser como aquella línea que muestra como un sector en la pantalla. Sobre todo en la pantalla de bloqueo. En la esquina superior derecha donde está el centro de control aparece con una línea. La puedes estar ocultando para que simplemente no aparezca. Y para que el fondo, una vez que está invocado el centro de control. Se ponga allí borroso con un blurry. Es decir, allí difuminado. Si es que retrocedemos. Tenemos acá la opción de los módulos. Lo mismo que estás viendo acá en pantalla. Tú puedes estar escogiendo el lugar donde aparece cada uno de los módulos. De hecho, puedes tirar hacia abajo para que algunos simplemente no aparezcan. Pero en este caso, los vamos a colocar todos. Pero fíjate que hay algunos que aparecen como una punta de flecha. Y si tú la estás tocando, lo que te va a mostrar acá, por ejemplo, en conectividad. Son estos los que se van a estar allí desplegando. Puede aparecer allí un módulo personalizado que puede ser o el del airdrop o de estar compartiendo allí por internet. Y también tú puedes estar cambiando en qué lugar va a ir este módulo o cualquiera de los que ahí están. Lo mismo es que vas al sector de los sliders. Si es que ingresas allí, te va a aparecer el del brillo y el del volumen. Acá tú puedes estar cambiando para que se vean redondeados o no. Para que esté vibrando. Para que tengas allí una respuesta táctica cada vez que estás deslizando para subir o bajar el brillo o el volumen. Para que si es que retrocedemos. Están los controles allí. Los multimedia. Puedes estar escondiendo la parte multimedia. Esconder allí el progreso. O esconder el ícono también allí de multimedia. Respecto a los controles de encendido, te va a estar mostrando acá el de inmediato. El de reiniciar, apagar, respreen, modo seguro, bloquear. También puedes tener habilidad. Es como una especie de reinicio pero no alcanza a desactivarse el jailbreak. Y también el SB reload que viene a ser como un respreen pero un poco más profundo. Si es que retrocedemos. Vamos a tener acá el app time que te va a mostrar cuánto tiempo tu dispositivo lleva encendido activo con el jailbreak funcionando. Ahora, si es que retrocedemos. Vamos a venir acá a la parte de personalización. Y acá son básicamente colores. Tú puedes estar ingresando, estar cambiando allí el color de los indicadores. Respecto a los módulos personalizados que veíamos recién. Por ejemplo, el de la conectividad. Tú puedes estar ingresando y cambiando el color de cada uno de ellos. Teniendo activada esa opción, lo puedes estar modificando. Por ejemplo, si no quieres que el Wi-Fi se vea allí azul. Lo puedes simplemente estar tocando y ya. Yo creo que esté allí con color rojo. Lo cierro y de esa forma es que ahora va a estar luciendo el ícono del Wi-Fi. Y lo mismo pueden ser los colores de los sliders. Del brillo, del volumen. Los mismos controles multimedia. Acá tú puedes estar cambiando el color de cada uno de ellos. El del app time también lo puedes conseguir. Los colores también allí de los toggles de encendido. También los colores del clima. En realidad, esto es lo bueno del jailbreak. De que puedes estar modificando hasta el último rincón. Según sea tu gusto y tu antojo. Respecto allí a los módulos originales. También los puedes estar modificando en su color. Ahí tienes el color del fondo. El del capturador. También puedes estar colocando acá una imagen de fondo. Para que sea esa la que aparece allí en el centro de control. O simplemente lo dejas allí de forma predeterminada. Y la opacidad del fondo. Que tanto se va a ver desenfocado. Yo lo tengo allí simplemente por defecto. Y si tú lo tienes configurado de una manera y quieres enviarle esta configuración a otra persona. Tú puedes presionar acá en exportar el preestablecido. Y una vez que lo toques se va a desplegar este menú donde tú lo puedes copiar. Y simplemente se lo envías a otra persona. Y la otra persona que lo que tendría que hacer es copiar el texto que tú le acabas de enviar. Y luego estar presionando acá en importar preestablecido. Y va a estar tomando todo lo que son los ajustes que tú le enviaste a esta otra persona. Y dándole allí en aplicar le vas a pasar todas tus configuraciones a la persona que tú quieras. Ahora para que se apliquen los cambios tienes que estar tocando arriba a la derecha en el icono de esa tuerca. Si es que tú lo estás presionando ahí da la opción del Respring. Y es lo que tienes que presionar para que todos los cambios se apliquen. Una vez que hayamos vuelto. Bueno vamos a estar invocando el centro de control. Y papam. Mira como luce nada más. Es espectacular en verdad. Acá tienes todo lo que es el porcentaje ahí en el brillo. Y también lo puedes tener acá en el sector del volumen. Fíjate que el Wi-Fi aparece ahí con color rojo tal como lo habíamos indicado nosotros. Está ahí el porcentaje de batería. La hora. Y ahora recuerdas que te mostré recién que se podía tener el centro de control expandido. Bueno ahora está en la forma no expandida. ¿Qué quiere decir expandido? Bueno si tiramos hacia arriba el centro de control. Lo deslizamos como una tarjeta. Este es el modo expandido. Que va a estar ocupando ya prácticamente toda la pantalla. Y ahí puedes estar viendo un montón de información. Ahí está el App Time. Te reconoce los dispositivos Bluetooth que están conectados ahora. Te muestra el porcentaje de batería de cada uno de ellos. El clima también lo puedes tener allí. Qué genial. Me encanta que todo esto se pueda dar de esta manera. Wow. El jailbreak sin duda nos sigue llevando muy lejos. Estamos pero a pasos agigantados y adelantados en comparación a lo que se hace hoy día en el aburrido iOS. Entonces. Mira nada más. Así lo puedes estar teniendo. Entonces ya sabes cómo estarlo consiguiendo allí en tu dispositivo. Y ahora si quieres saber qué otras cosas puedes estar realizando en tu dispositivo. Bueno. Luego que te suscribas y actives la campanita. Ven acá a la parte superior de mi canal. Donde aparecen las playlists. Las listas de reproducción. Y tienes que estar ingresando a la segunda. La que dice allí. Reviews de tweaks y aplicaciones. Ya en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos como este. Donde te enseño a estar saliendo del aburrimiento de iOS. Y estás realizando un viaje al futuro que solamente el jailbreak te permite. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.